Hola, amigos de YouTube. Bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queremos enseñarles cómo ustedes pueden ser programadores, lo que implica activar la opción de programación, tanto en Microsoft Word como en Microsoft Excel. Entonces, hoy les voy a enseñar qué pasos deben dar para activar esta opción y poder programar en estos dos procesadores, tanto de texto y como en otro, que funciona también como una hoja de cálculo. Entonces, vamos a comenzar con este, que es Microsoft Word. Es muy sencillo. Vas a ir aquí donde dice Archivo, en el caso de Word. Luego vas a ir donde dice Más y Opciones. Aquí donde dice Opciones, debes prestar muy buena atención. Vas a ir donde dice Personalizar cinta de opciones. Aquí te va a aparecer una serie de parámetros y vas a encontrar que la opción Programador está desactivada. Y también vas a activar esta que dice Complementos, Programador y Complementos. ¿Qué le vas a hacer? Luego de dar esos pasos en Word, vas a darle a Aceptar. Automáticamente te va a salir esta opción que dice Programador. Aquí en Programador ya te abre una serie de pasos o de opciones. Por ejemplo, ya tienes conexión a Visual Basic. Puedes colocar, digamos, ciertos complementos como elementos. Acá contenido de cuadros combinados. También lista de verificación. Por ejemplo, si vas a activar esta lista de verificación, entonces tú ya vas a poder programar todo este tipo de botones. Acá también tienes un modo de diseño en Word, el cual también te va a dar otra gama de opciones de diseños para que puedas armar un programa, un software, y luego lo puedas empacar si tú quieres con relación a lo que tiene que ver con Word. Algunos lo necesitan a la hora de programar. Entonces, de esta forma, ustedes activan esta opción en Word. Recuerda, Archivo, Más, Opciones, y aquí en Opciones, Personalizar, Cinta de Opciones, y vas a seleccionar, recuerda, Programador, lo vas a seleccionar, y Complementos si están desactivados hasta que este salga de esta forma. Vamos a pasar ahora a Excel, que también se siguen los mismos pasos. Vamos a hacerlo también aquí en la hoja de cálculo de Excel. Aquí, mire que aún no soy programador, pero entonces yo quiero ser programador. Lo mismo, Archivo, vas a ir donde dice Más, Opciones, y en Opciones, Personalizar, Cinta de Opciones, y le vas a dar donde dice Programador y Complementos, y le vas a dar Aceptar. Entonces, ya te va a salir la opción de Programador. Entonces, aquí ya puedes hacer muchas cosas en Excel. Por ejemplo, puedes colocar botones, y ya después tú ya los programarás. Puedes colocar botones, puedes insertar listas de textos, cuadros de texto, cuadros de verificación. Tienes muchas opciones aquí en esta opción de Programador. Y también vas a tener opción a grabar macros y también a Visual Basic. Entonces, de esa forma puedes ser programador o activar la opción de Programador tanto en Microsoft Word como Excel. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba, y compartir este video con amigos y familiares. Además, recuerda, tenemos listas de reproducción, las cuales contienen más de 700 videos, los cuales te van a ayudar para que lo hagas tú mismo en casa. RSC.